La semana hubo elecciones en la Asociación de Magistrados, el juez federal Andrés Basso se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, va a reemplazar al actual presidente, el juez civil, el doctor Marcelo Gallo Tagle, y le vamos a preguntar, él es camarista federal, es integrante de Tribunales Horares Federales, doctor Andrés Basso, muy buenos días, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marcelo, un gusto nuevamente estar en su programa. Muchísimas gracias por atendernos, doctor, y la pregunta es, ¿cuándo asume, cuándo le pasa en la banda presidencial de la Asociación de Magistrados? Bueno, la tradición es que el cambio de autoridades es en el mes de diciembre, así que... Ah, igual que los presidentes. Claro, claro, en el mes de diciembre, en el momento en el que, bueno, que también son parte de la tradición de nuestra institución, se realiza la cena de fin de año, de camaradería y de encuentro de todos los asociados. Ajá, y doctor, a ver, si hubiera sido político, hubiera ganado por afano y hubiera ganado en primera vuelta. Está bien el paralelismo porque me lo han comentado, que conforme al sistema electoral que rige a las elecciones nacionales, es verdad que con los guarismos tan contundentes que he obtenido, hubiésemos ganado en primera vuelta. Hacía tiempo que la letra Bordón no sacaba tanta diferencia. La verdad que sí. Así que, bueno, me da la posibilidad de poder transmitir de alguna manera la enorme satisfacción que ha sido para todo nuestro espacio. Este resultado es realmente muy contundente y tengamos en cuenta que en la última elección hay sido muy asustado el resultado. Y la verdad que me han preguntado varios colegas suyos cuál es la explicación. Y yo creo que hay varias explicaciones. La primera es que de alguna manera es un espaldarazo o una ratificación que el electorado nos ha brindado como espacio por la coherencia y por la línea rectora que siempre hemos mantenido. Es de defensa de nuestros asociados, de los magistrados, de los funcionarios probos, más allá de las distintas posibilidades políticas. Nosotros siempre tenemos que servirles una especie de ADN que nos caracteriza con nuestros errores, que por supuesto uno cuando gestiona y está al frente de una institución tiene virtudes y errores. Y de eso tenemos que, obviamente, aprender. Pero básicamente creo que ha sido un aval a esta línea que siempre es muy firme y muy clara que ha tenido nuestro espacio de defensa de las instituciones por sobre todas las cosas. Y de la independencia judicial a ultrancha. Del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos. Y creo que en uno de los spots o videos que tuve que grabar en la última etapa de la campaña, justamente me acuerdo que en un momento dije esto en el electorado, que más allá de las propuestas o de la transforma electoral que cada espacio presentaba, que se recordara cómo había actuado cada espacio en los muy difíciles momentos institucionales que pasamos en los últimos años. Y creo que, entonces, contestando su pregunta, fue un aval a esa línea y, porque es verdad que la diferencia ha sido muy notoria, creo que también, y era necesario como espacio, que ha producido una renovación ya muy importante del espacio, comenzando por mí, siendo como liderando la propuesta de mi espacio electoral, de la lista. Pero no solamente yo, yo me he encargado de conformar un equipo en el cual está muy marcado este perfil de la renovación, y me he encargado, porque tengo muchos años en el Poder Judicial y he transitado distintas condiciones, y conozco el desempeño de cada uno de magistrados y funcionarios, me he encargado, le decía, de que me acompañe gente que sea reconocida por su trayectoria en sus oficinas de trabajo. ¿Me entienden? En el día a día, en sus funciones. Claro, claro. A todos los jueces que me acompañan, los fiscales, los defensores, los peritos, los funcionarios, son toda gente reconocida por su trabajo en el día a día, en su labor judicial, en los ámbitos que le ha tocado desempeñarse. Y yo creo que eso ha sido reconocido de una manera muy importante por el electorado. Me he encargado que el equipo sea joven, con renovaciones, pero toda gente que se ha destacado en el trabajo diario. Así es como consigo yo, ¿no? La representación institucional. Y doctor, usted se está refiriendo a la doctora Fabiana León, usted se está refiriendo a Raúl Ple, al doctor Diego Barrota Beña, digamos, los que la acompañaron y que ganaron. Pero le pregunto, doctor, ¿cómo es la cocina de la lista Bordeaux? ¿Usted la lista lo elige y usted elige a los que los acompañan? Sí, le cuento. La verdad que ha sido muy democrático, como corresponde. Nosotros hicimos una especie de... Ahora con esto, estos instrumentos que nos permiten la tecnología hemos hecho Zoom con todas las jurisdicciones del país. Estoy hablando hace tres o cuatro meses, cuando se estaba debatiendo los candidatos que iban a representarnos en estas elecciones, ¿no? Y se hicieron Zoom, estas personas que usted nombró, que son referentes de nuestro espacio, encabezaron los Zoom con los referentes de la lista Bordeaux y todas las jurisdicciones generales del país. También se hizo un encuentro muy importante con los referentes de la lista aquí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y se analizaron distintas alternativas y realmente, yo como usted me habla de la cocina, contestando su pregunta, realmente en esos Zoom yo participé en algunos y la verdad que fue muy emotivo para mí porque le diría que hubo un apoyo o una comunión de ideas para que yo sea quien encabece que la verdad que me ahorró, ¿no? Así fue el proceso entonces, contestando su pregunta, un proceso muy democrático donde se escuchó para conformar la lista y se escuchó a todos los referentes de nuestros a los lados y de ancho del país. Y de ahí surgió mi candidatura con un apoyo interno importante. Una vez decidido que yo iba a ser quien iba a encabezar, empecé, como le decía, yo consideraba que era necesario, que la lista merecía una renovación y bueno, he tenido absoluto margen para conformar el equipo de trabajo y ahí es con... Yo siempre lo decía en la campaña, uno mira a los realistas y hay claramente una mirada federal, porque están representadas casi todas las provincias, todos los estamentos que hacen a la vida de la asociación también están, porque hay una cantidad mayoritaria de funcionarios judiciales, en el convencimiento de que el rol fundamental que cumplen los secretarios en nuestros servicios de Administración de Justicia y de ir preparándonos para que puedan luego acceder a la magistratura. Y bueno, combiné renovación, me exigiqué mucho, como le decía, gente que se ha destacado y se ha reconocido en los pueblos en los cuales se desempeña y también tuve la posibilidad de contar con nuestro actual presidente, el doctor Marcelo Gallotagle, que de forma muy generosa aceptó continuar en la gestión, porque realmente nosotros, todos nuestros ex-presidentes, ya sean el doctor Recondo, Caminos, el doctor Cabral, María Lidia, Gómez Correro, son personas que respetamos mucho internamente nuestros espacios, han sido todos excedentes y ese es el caso de Marcelo, con lo cual Marcelo tuvo la amabilidad, él tiene una vocación asociativa muy marcada y también nos acompaña, con lo cual imagínese el peso específico contar con el actual presidente en el equipo de trabajo que yo voy a liderar. Y yo creo que hemos amalgamado un equipo muy bueno y en definitiva creo que el resultado se explica, este resultado tan importante, esta diferencia tan grande, porque en el electorado en definitiva se sintió representado con nuestra propuesta, ¿no? Seguro. Ahora, doctor, doctor, usted recién nos decía, bueno, va a asumir en diciembre, justo en el tema de la cena, de la asociación de magistrados que se hace anualmente, y la pregunta es, ¿cuáles son los objetivos y cuáles son los desafíos que van a tener? Porque me imagino, ¿cómo se llevan con los jueces militantes, con los jueces de justicia legítima? Yo sé, ustedes por ahí lo niegan, pero yo sé que hay una grieta en la asociación de magistrados, y de hecho, usted mencionó la cena de la asociación de magistrados, y en los últimos años hubo cenas por separado de magistrados que ahora compitieron en contra suyo y del oficialismo, digamos. ¿Cómo se va a zanjar o terminar con esa grieta que existe en el Poder Judicial? Lo que usted dice es real, la política partidaria realmente caló hondo en la asociación y en el Poder Judicial y en los medios públicos en general, pero yo creo que yo vengo a proponer, lo dice Alolac, desde mi primer spot de presentación hasta el último encuentro que tuve con los asociados antes de la admisión, venía a proponer acá algo superador, y siempre he dejado muy claro el primer ruido de la campaña que tiene una vocación de buscar los consensos que se puedan alcanzar al menos en las cuestiones neurásticas que son las que nos interesan a todos los integrantes del Poder Judicial y de los ministerios públicos y en las que creo que es necesario la época nos exige poner los acuerdos sobre cuestiones comunes. Yo quiero hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr un consenso sobre un núcleo común de ideas que creo que son necesarias para un Poder Judicial cada vez más fuerte y un ministerio público cada vez más fuerte para que puedan cumplir su función. Y creo que eso también explica mucho el resultado, Marcelo. Yo eso lo marqué, lo expliqué, es que me conocen y saben que yo tengo una trayectoria tanto asociativa como académica o en mi trabajo diario de buscar consensos de construcción colectiva y entonces yo creo que el directorado se sintió también representado con esa idea y yo voy a hacer lo imposible para encontrar esos consensos. Sé que hasta aquí ha sido difícil, de hecho en el Consejo Directivo Actual si bien yo no lo integro obviamente sé que ha sido complejo, muy difícil tener lograr consensos más de los esfuerzos que hemos hecho como oficialismo pero ha sido muy difícil pero creo que así como estamos solamente los debilitados como institución creo que hay un cambio de época de alguna manera creo que lo pude sintetizar con mi propuesta y creo que el directorado de forma contundente se sintió representado así que yo tengo ahora esa representación y esa responsabilidad ahora de llevar adelante esta gestión confío en que los colegas de los otros espacios que han entrado al Consejo Directivo y que vamos a trabajar juntos confío en muchos de ellos los conozco del trabajo judicial así que confío que entendiendo también el resultado electoral que fue la teórico que vamos a poder lograr estos consejos básicos que les estoy comentando doctor le voy a hacer una pregunta que le va a ser fácil responder porque yo estaba charlando con uno de mis compañeros en la sala de periodistas en Martín Angulo y él hizo una interesante nota de las propuestas de los tres candidatos de las distintas listas y las tres listas coincidieron en un solo punto el tema del pago de ganancias y ahora hubo fallos del juez en lo Controcioso Administrativo el doctor Pablo Caicial y también hubo hace un tiempo de la doctora Martina Forms que es la jueza de San Martín en donde dicen que es inconstitucional que los jueces que han ingresado después del 2017 paguen ganancias la pregunta es con esta modificación del no pago de ganancias es muy indiscreto preguntarle si un juez que recién ingresa cobra más de un millón setecientos mil pesos y mire la verdad yo tendría que como usted bien sabe Marcelo los salarios dependen de la antigüedad de la antigüedad de la que no lo de un juez que debe estar en secundaria de cámara y con esto y con implementación actual del impuesto ya no es comando que yo le voy a decir si tal magistrado con tantos años de lugar le podría responder de forma asertiva su pregunta hoy no es así y son productos de las grandes distorsiones que ha generado la aplicación actual del pago del tributo para mí se va a hacer un tema prioritario y central por varias razones pero tengamos en cuenta que tal como está establecido la ley eso significa que cada cada vez a medida que del paso del tiempo de los años cada vez un universo mayor de los asociados van a estar dentro del pago del tributo con lo cual por eso en todas las razones es un tema prioritario y central y tiene además muchísimas muchísimas distorsiones e indecidades hoy por ejemplo esto lo recogí en todos los lugares donde fui hay muchísimos lugares donde el secretario cobra más que su juez imagínese lo 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 como esto genera distorsiones claro y el principal defecto que genera que para mí es devastador además de la conciencia salarial por supuesto es que saliendo la carrera judicial nosotros tenemos una carrera judicial muy importante yo fui 15 años secretario y realmente somos los siempre decimos los que mejor calificados estamos para acceder a la magistratura y esto lo demuestra la mayoría estadística del consejo de la magistratura del concurso de oposición antecedente imagínese que ahora un secretario que sabe que si se presenta juez con todo el esfuerzo que significa toda la etapa de los concursos la responsabilidad que después entra el cargo judicial y va a cobrar menos realmente es un desaliento absolutamente absoluto y yo siempre trato de mirar un poco más claro imagínese el futuro de la magistratura de cada 15 90 años si la carrera judicial ya no se concibe como la pudimos conseguir y transitar todos nosotros con lo cual ese es un efecto repito devastador que tiene la actual aplicación hay fallos judiciales que usted nombró estos dos últimos son muy importantes obviamente todavía no está firme en lo resuelto pero son interesantes fueron en un caso el de la jueza Martina Fos impugna especialmente el protocolo aprobado por el consejo y el fallo del acuerdo de contención administrativo que usted recécitó es un poco ya más abarcativo y directamente cuestiona por inconstitucional la ley en general por varios aspectos de marcas pero uno de los más importante es que se afecta el principio constitucional de guerra y la ley por igual tarea doctor la última prometo que después lo dejo ir a votar va a ir a votar o ya votó no, no, no voy a ir a votar estaba esperando participar en su programa y después seguramente iré a votar lleve paraguas porque está lloviendo doctor muy bien gracias esta semana se conoció un peritaje que fue ordenado por el juez Martínez de Giorgi y determinó que un suboficial retirado de la policía federal estaba que está detenido desde junio pasado realizaba espionaje ilegal a integrantes de la corte suprema de justicia de la nación pero también a muchos jueces federales entre los que usted está incluido pero lo grave de esto es que también este tipo estaba muy emparentado con funcionarios de la AFIP con funcionarios de organismos estatales con funcionarios de la agencia de inteligencia y también con algunos legisladores oficialistas que además son integrantes del consejo de la magistratura y que además fueron los que promovieron el juicio político a la corte como es el diputado Rodolfo Taylade digo qué grave que es todo esto ¿no? Sí realmente estos expedientes judiciales donde se investigan por un lado hay varias investigaciones pero las más importantes son las que se investigan el saqueo a los aparatos celulares de varios magistrados entre los cuales está obviamente el mío tal como usted dijo y también en otros expedientes se investigan tareas de seguimiento y obtención de líneas Estamos hablando hasta de hasta de movimientos de inmigraciones a ver cuando ustedes viajaron al exterior cuando volvieron fotos de su familia fotos de sus hijos fotos de de los ministros de la corte suprema digo no tienen escrúpulos pero es grave realmente grave esto ¿no? con eso contestando a su pregunta es de una gravedad institucional inusitada yo confío y estas noticias que usted está en este momento refiriendo que las conozco de primera mano el avance de las actuaciones judiciales es una muy buena noticia porque ante este tipo de de acciones que nosotros hemos sido víctimas no hay nada no hay nada mejor que se responda a través de los canales institucionales adecuados y en este caso yo me he presentado a hacer la denuncia sé que muchísimos colegas de casación colegas del mismo tribunal en el cual llevamos adelante un juicio de suma de relevancia institucional como usted sabe si, si, si en la campaña se habló mucho es el juez que este que condenó a la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández por la causa vialidad ese fue uno de los eslogans de campaña si, no no es parte nuestra pero obviamente reconozco que son juicios que a uno quizá le dan una visibilidad mayor pero en ningún momento fue un elemento de campaña todo lo contrario las otras líneas lo contesté en las entidades de las preguntas lo referí fueron esta búsqueda de consenso para tener un poder judicial y de institución cada vez más más fuerte para poder actuar en defensa de los asociados y asegurar la independencia judicial esa fue la búsqueda absoluta de consenso por los consejos rectores pero contestado su pregunta si son hechos de una gravedad institucional inusitada cerebro que se estén realizando las investigaciones pertinentes es la vía institucional que corresponde a diferencia de otras ocasiones acá las causas las instrucciones judiciales están avanzando y lo importante en estos casos como usted sabe es no solamente lograr que se descubre que se esclareza respecto a los autores materiales tal cual usted hizo nombrar un imputado pero bueno obviamente la importancia sería por la gravedad institucional que tiene el caso es que se pueda esclarecer todo y quienes fueron en todos casos quienes encargaron de esos trabajos tal cual a mí en lo personal bueno me ha mostrado la vulnerabilidad en la cual a veces estamos cuando tenemos causas de relevancia institucional y todo lo que hay que mejorar desde el punto de vista institucional porque cuando yo hablo de un poder judicial fuerte instituciones fuertes a veces puede parecer abstracto cuando uno después le toca intervenir en juicios relevantes que da cuenta lo importante que es tener un respaldo institucional para poder cumplir adecuadamente su salida absolutamente las decisiones que uno arriba son fruto de las conclusiones a las cuales se llegan después de la valoración probatoria que puede ser blanco negro eso es totalmente secundario pero sí que podamos en un ámbito de tranquilidad cumplir adecuadamente nuestra función judicial seguro y realmente estos casos que usted ha referido y por los cuales me está preguntando dejó en evidencia la vulnerabilidad en que muchas veces los magistrados nos encontramos expuestos yo celebro que se esté investigando y realmente por eso también me presenté en el expediente como damnificado y realicé la partida de denuncia y espero que se pueda avanzar para que se esclarezca totalmente el hecho porque yo siempre sí hay que resguardar las instituciones de la república es una forma exactamente yo siempre digo el fracaso de de los países viene de la mano del fracaso de las instituciones yo en este caso me toca representar a la asociación de magistrados y por eso brego por una una asociación fuerte por un poder judicial y ministerio público fuerte pero todas las instituciones tienen que hacerlo es la única manera de que está como hablando más a nivel macro como país podamos salir de esta situación a mejorar y y obtener una calidad un desarrollo como país mucho más mucho mejor de lo que tenemos en la actualidad seguro seguro en el caso que nos compete las vías institucionales son las adecuadas para poder llevar adelante este cometido tal cual doctor ahora va a ir a votar este corta con nosotros se va a ir a votar y después cómo sigue su día de votación normalmente este un domingo como hoy muy familiar muy familiar nos reunimos en familia yo como usted sabe al ser juez de un tribunal oral nos traje si bien las agendas en general de la magistrada mis funcionarios son muy cargadas en temas en nuestra partida penal realmente la agenda no nos da respiro de lunes y viernes tenemos la agenda plagada de juicios orales con lo cual aprovecho el fin de semana para estar con los afectos y en este caso voy a estar con almuerzo familiar y compartiendo con mis afectos más íntimos me parece muy bien doctor Andrés Basso camarita federal integrante de tribunales solares gracias por estos minutos gracias por su testimonio aquí en testimonios judiciales y que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento mire que ahora que es presidente de la asociación de magistrados lo vamos a jorobar y mucho ya me lo advirtió el otro día y le dije que no era para nada una molestia todo lo contrario y además y también lo dije en la campaña la asociación tiene que cumplir un rol comunicacional porque es lo que nos va a permitir de alguna manera esta crisis de confianza que tiene el Poder Judicial poder mejorarlo porque yo soy un convencido que la inmensa pero la inmensa mayoría de los trabajadores judiciales cumplen honradamente de forma honesta y con mucho compromiso en su función y eso no es lo que llegue a la ciudadanía porque eso no es noticia y ahí es donde la asociación de magistrados y yo lo tengo también como un eje central de mi gestión de mi futura gestión tiene que hacerse el cargo y ponerse al hombro de la tarea comunicacional para tratar de modificar la percepción actual que tenemos en la sociedad mucha suerte en su gestión doctor buen domingo gracias buen domingo gracias 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 gracias